La comunidad de Ayampe, momentos emotivos, momentos emotivos lo que estamos en estos momentos apreciando un proyecto que se ha cristalizado entre la labor desplegada por las autoridades policiales y el aporte importante, fundamental de la comunidad. Coronel, emotivo este momento, sin duda. Bueno, es lo que la comunidad ha creado, es muy emotivo y es, por favor le invito a que corte. Es de todos, es del trabajo de todos, sí, muy emotivo. Es un programa muy emotivo y sin duda esto, usted lo dijo, es un ejemplo que sea para todas las comunidades. Sí, estamos en el norte, estamos justamente brindando la seguridad a lo que necesita la comunidad manavita, lo que necesita nuestro país. Es unión, unión y más unión. Muchas gracias, el mensaje que ha dado, señoras y señores, el general del distrito, Luis Enrique Lara Jácome, comandante de la zona número 4, y como usted puede apreciar, si me ayuda a don Silvio, la presencia de los invitados especiales, representantes de instituciones, la misma comunidad. Un evento que ya lo dijo aquí el general, ojalá que se replique en distintas comunidades, que sirva como un ejemplo para distintas comunidades de nuestro país. Y con este clima maravilloso, a muchos que nos guste la garúa de acá en nuestra zona, estamos finalizando de esta manera este informe desde acá en la comuna de Ayampe, el límite con la provincia de Santa Elena. Con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijije.